No sabía que le iba a gritar ¡Ale! ¡Ale! ¡Que le grita el niño! ¡2000! Llega a aceptar de 2000 Asteriskar se repite Ya se acabó el cumpleaños Ahora es una extensión De una hora nada más A ver Échame una mano anda que no me acuerdo como es Si le pego un grito aquí no me va a hablar para nada Y por aquí no ha aparecido nada extraño, ¿no? ¡Uy! La piedra es un poquito sospechosa, ¿eh? Queda más Me sigue diciendo que tengo que agarrar esa Aquí se puede subir Aquí se puede subir ¡Uy! Aquí hay otra puerta ¡Hay otra puerta ahí, tío! Vale Me morí A ver, a ver qué aparece No, aparecemos literalmente en el mismo sitio Porque es lo obvio No, la cuestión es este La cuestión es esta de aquí Por aquí es por donde venimos Por aquí es por donde venimos Por aquí es por donde venimos ¿Para qué me vale gritarle a las llamas? Para que sean más potentes ¿Para qué? Pues no sé para qué Aquí quiero que sean las llamas más potentes ¡ something, efectivamente! ¡no! ¡sí, window! Aguindo Us ugumenten ¡sí! Lum a ver si quisiera quedarse ahí ahí debe de estar bien ahí debe de estar bien porque no aparecen nada ahí no aparecen las maripostas ¿qué tengo que hacer con eso? amigo mío aquí arriba hay una forma de pero no lo veo ¿cuál es la clave en este punto? es que me da la sensación de que tenemos que ir a salir de aquí vale chicos darme un segundo vale ya vamos a hablar de directo y a ver vamos a poner un momento aquí algo interesante darme 5 minutos que voy a tomar unas cosas si os voy a meter por el pantal branch esto esto vale darme un segundo vale os pongo por aquí eso y voy a quitar esto ya vale darme un segundo vale os pongo aquí los muñecazos vengo ahora bueno 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 ya estoy por aquí vale ya he vuelto vamos a continuar con nuestras locuras bueno 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 tenemos cámara y vamos a darle bueno 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 vamos a pararla cerramos esto y comenzamos segunda parte porque ya llevamos una hora sería la segunda parte y a ver que sale de aquí que cosa más rara salga de aquí vale porque estamos perdidos porque estamos perdidos y me da la sensación de que esto va a tener que subirlo más tarde fuera 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 coño es que me da la sensación de que tengo que subir esto más tarde o no o no vale ya lo pillé ya chicos ya pillé lo que es el fallo que tenemos y no sé que activarás vale vale hice bien en cortar ahora en hacer la parada ahora porque la cuestión es que era eso y esto de aquí vale es que yo no me había dado bueno lo que es que con lo que lo que es que no me puedo subir no Estamos un poquito bloqueados, pero nada más. Ahora creo que debería de estar porque están todas las llamas azules encendidas. Están todas las llamas encendidas. Sigo sin comprender exactamente lo que quieren que haga. ¿Habrá algún tipo de arco de los del fondo? ¿Habrá algún tipo de arco de los del fondo? ¿Habrá algún tipo de arco de los del fondo? ¿El fondo tiene que ser? ¿Habrá algún tipo de arco de los del fondo? ¿Habrá algún tipo de arco de los fondo? Si es que lo pego para allá, eso va a ser más grande. ¿Habrá algún tipo de arco de los del fondo? ¿Ahí está totalmente imposible? Tendría que ser A la altura del ojito, eh Me parece un ojito Aquí No Debo meterlo más debajo Claro, pero le va a faltar un cacho Le va a faltar un cacho Que no sé cuál es Si yo pongo esto Aquí Si yo pongo esto aquí, le va a faltar un cacho Ay Era por ahí Es que le falta un cacho Ahí le falta un cacho Aquí es el bloqueo máximo Ahí está pegado Lo que le falta un cacho Lo que le falta un cacho No lo que le falta un cacho Gracias por ver el video. A ver. Como si se quisiera poner en su sitio. Voy a tener que echarlo para atrás. Es que tendría que ser por delante. Si yo lo echo por aquí para atrás no me sale rentable. Porque aquí se ve pequeñito. No, no, no. La cámara otra vez. Joder. Puta madre de la coña. Da igual que le ponga... Que le ponga eso que se va a cargar igual. Me dice que tengo que girarlo. Aquí quieres que lo gire. Hostia es tan pequeñito que no se le ve. Ah, es que además lo puse yo... Lo puse yo por el lado. No se le ve. Tengo que ponerlo más allá. Claro, pero es que aquí le falta un cacho. Donde si funciona le falta un cacho. No se le falta un cacho. Bueno... A ver, dos mil. Échame una mano, por dios. ¡Dos mil! Si lo pongo aquí es pequeñito Y si lo pongo aquí es mediano Llevamos un buen rato aquí, eh Aquí ya se tapa Tendría que ser así Pierna, tío ¿Alguien me puede explicar lo que tengo que hacer aquí? Y se piró Y 2000 se piró Ah, no, pues es la casera el que se piró Piensa que no lo sé, pero sí que lo sé Yo si lo sabe todo 2000, échame una mano, por Dios Me quiero tirar de un puente abajo ¿Puedo hacer que se quede? Ay, Dios mío Este juego no lo menos pasé y no sé Si yo sería capaz de pasarlo No, pero no me falta Que el del otro lado es el... Es que me lo piden Joder, y ahora ya es más pequeño A ver, estoy pillado A ver, estoy pillado Estoy pillado Es que hay una puerta Es que hay una puerta No, enciendo No, enciendo ¡Pues se le falta un cacho! ¡Se le falta un puñetero cacho! ¡Pues cópascos! ¡Pues se lev Greetí a ser! ¡Pues se multitajar! ¡Pues seälS obwohl todo el fin delендio! ¡Pues se cuida! ¡Pues se ve la puerta de la puerta que se치가 ¡Vamos! A la puerta si podemos llegar Vale, a la puerta si podemos llegar Hay más fuegos aquí ¡Oh! 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 Creo que para abrir el de arriba Creo que para abrir el de arriba Vamos a tener que encender todos los fuegos que hay por aquí ¿Y por donde vinimos? ¿Por donde vinimos? Por ahí Vinimos por aquí Vale Estuve mucho rato arriba Y no saber Lo que hacer es O te rompe la cabeza, ¿eh? ¿Qué haces tú ahí? Hay que bajar Seguro Ya de cabeza hay que bajar La cuestión es como Vale, hay que ver como se puede bajar Aquí hay un camino Aquí hay un camino ¡Ah! 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 Vale Aquí no habrá nada Vale Aquí por el agua Las compañeras medusas Nos va a joder la vida Por allí de frente Las medusas no nos dejan pasar Bueno, está bien Por lo menos Lo hace en fin de agua Vale Pues a qué nos vas a hacer debajo de agua Ya me matabas a mí Uy, ahí va Cago en Dios con la cámara Que la quito, eh Que la quito La voy a poner solo una vez más Y se acabó Pongo una vez más Y se acabó Porque No aguanto Tener que vigilar esto Oye, cambio de cámara más raro Oh, otra parte Otra pieza Mola Uepa Si la cuestión es ¿Cómo llego yo Al tío ese? Porque por aquí no Por supuesto que por aquí no va a ser Se ha matado Oh, sí, sí Claro, sí que estuvimos Que era el ojo Vale, entonces Pues yo Al tío No le vi el pelo Por aquí hay otra Otra Entraba Por aquí hay otra Entraba Ah, que lo puedo coger No, 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 no Me estás Diciendo Que en esos huequitos Que movimos Sueltos Eh ¿Hay que poner estas bolas? Me da la sensación De que sí No me contesto a mí mismo Por aquí no había ninguno, ¿no? No Ah, cojones Vale No podemos subir Con las bolas no las podemos subir Eso es imposible Eso es imposible Totalmente imposible Tiene que haber más Seguramente tiene que haber alguno más Tiene que haber dos Tiene que haber Tiene que haber Creo que tengo que tirar algún cerdo de la cúpula Ahí es donde está hablo ¡Vamos! El zorro. El zorro y la zorrita. Nosotros venimos por aquí. ¡Hala! Se acabó la cámara. No es con el teléfono. Se acabó la cámara porque... si no... voy a estar todo el tiempo vigilando la cámara. ¡Se acabó! Hay que llegar ahí. Hay que llegar ahí. Hay que llegar a esa construcción. Que en realidad no tengo ni idea. La idea de Q se lleva. Porque no está abierto por aquí. Necesito subir ahí arriba. ¡Eh, eh, eh! ¡Gorrino, ven, ven! ¡Gorrino! 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 ¡Uf! 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 No puedo tirar. ¡Coño! ¡Lo rompió! Gracias, Cerduquis. ¡Hostia! ¡El jabalí! ¡Vamos! ¡Otro más! ¡Hostia! ¡Me quedo pillado! En esta parte ya. ¡Ey! ¡Esta otra vez! Llegas hasta ahí, pero no se consume. ¡Chuuu! A la guapato. Si aceleras más de lo que puede, te mueres. Pero es más arriba. Que por aquí no puedes huir. Si no... Si no... Si no saltas. Llevas algo en la mano, no puedes saltar. Que el ojo es ese. A ver, volvemos otra vez aquí. Me está jorobando mucho de que no sea capaz... de entender. Aquí podemos huir, vale. Y ahora la cuestión es... ¿Cómo llegas hasta donde está el... el mamelón ese? ¿Es ahí? No. ¿Es aquí? ¿Es aquí donde está el tío este? ¿Algo significa? ¿Algo significa? ¿Algo debería de haber? ¿Algo debería de haber? Pues el tío sale de aquí. Es que no puedo saltar. No comprendo. No se puede. No puedo llegar aquí con el... con las bolas. Con las bolas que encontramos aquí no puedo llegar hasta ahí porque tengo saltada. No. 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 ¿Qué es? No. No. O. No. No. Lo. Lo. Gracias por ver el video. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Vale, la pondría en el suelo ¿Y ahora por qué sí? Y antes no ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Tengo mis dudas Estoy bloqueado Es que no sé si los círculos... No sé si los círculos valdrán para poder ponerlo Yo diría de ponerlo aquí Mmm... no... Vale, entonces tendría que ser más para adelante Esto está aquí por algo No sé qué es lo que he acabado de hacer Pero eso no sé... Eso lo que hace es que te tiendan las llamas Me acaba de... no... me acaba de venir a la cabeza... Lo que podría ser... Sí, ¿cómo la sube? A ver... A ver, lo limpio Voy a ver si puedo ponerla allí... Que si son escaleras las puedo subir... Si son escaleras las puedo subir... No sé si son escaleras... 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 Y se me movió... Se me movió... Se me movió... Voy a traer otra Voy a traer otra No sé, pero yo creo que ya voy a empezar a dejarlo Y tengo que hablar con 2.000 a ver si sabe A ver si sabe como se hace Y se piro 2.000 se piro 3.000 se piro 4.000 se piro 4.000 se piro 5.000 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 se piro Venga, luego se vuelve a llevar otra bola de ese de allá y no funciona, pues dejo el directo. Si quiero jugar un poco al forne. Gracias por ver el video. Es que el viento está yendo para allá. Sí, van todos para allá. No lo pierdo. Me gustaría poder despertar a este bicho. O lo que sea esto. Pues nada. No sé cómo se hace. Llevamos casi dos horas de... Se me hace gracia ahí en este lado y... Una zona que seguramente se pueda subir. Nada, pues si alguien sabe cómo se pasa esta zona, que me diga. Es que... Hemos encendido todas las antortes. Hemos encendido todo. Pero no sé lo que hay que hacer. Las antortes están al máximo ahora. Y el tío es... Y el tío ese está allí. Qué extraño. O no sé cómo se hace. Vale. Pues creo que voy a dejar aquí el directo. Porque... No me entero de nada. No me entero de nada ahora. Ahora mismo no me entero. Porque por aquí estaba esto. Y no sé lo que hay que hacer. Y no sé lo que hay que hacer. Pues nada chicos. Voy a cortar directo y... Me voy a... Al fornicio. Porque me molesta que no entender... No entender lo que hay que hacer. Y si no entiendo lo que hay que hacer... El string ya queda raro. Hay un oráculo allí. Y por aquí ya no hay camino. No. Vale chicos. Pues cortamos directo aquí. Si alguien sabe cómo seguir esto... Que lo deje en los comentarios. En Youtube. Vale. Vale chicos. Lo que hay que hacer. Es que no tengo ni idea. Sé que tengo que ocultar. Y no es donde quedó el zorro. No me quiero estirar más. Lo más que si ahora... Me salta el zorro... El zorro... No porque el zorro subió conmigo. El torrente subió conmigo. Venga chicos. Pues nada. Nos vemos después. Si todo sale bien conmigo. Igual. Venga chicos. Hasta luego. Y hasta después. Chao. Chao. Chao.